Hoy los profesionales agremiados en el sindicato médico, la federación médica del interior y el sindicato anestésico quirúrgico expresaron su preocupación, su postura de que hay escaso avance en la negociación colectiva. Los médicos están reclamando una recuperación de la pérdida salarial que ocasionó los años de pandemia y además están reclamando volver a la atención, las condiciones de atención que tenían antes de la llegada del coronavirus y la negociación colectiva, como decíamos, no está avanzando demasiado. Para hablar un poco de este tema, recibimos ya en nuestra mesa a Saida Arteta, presidenta del sindicato médico del Uruguay. Muchas gracias. Buen día, ¿cómo están? Gracias por recibirnos. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, lo manifestaban ustedes, ¿no? Hay preocupación porque no está avanzando mucho la negociación. ¿Dónde está más trancada? Bueno, esta es la ronda de consejo de salario del grupo 15, para que un poco las personas entiendan que nos están mirando, que es la que regula el trabajo y las condiciones en el sector privado, o sea, en las mutualistas, en las emergencias móviles. El último acuerdo, bueno, hubo un acuerdo en el 2019, luego hubo un acuerdo puente en el 2020, en el invierno, en plena pandemia, donde una cantidad de mejoras que habíamos logrado, tanto para las condiciones de trabajo como para la atención a las personas, de alguna forma retrocedieron, se planteó directamente por parte del Poder Ejecutivo y de las empresas, por ejemplo, el primer planteo fue volver de cuatro a seis personas en una hora, lo que significaba solamente otorgarle diez minutos a cada persona, ¿no? Bueno, después de la negociación acordamos cinco, de las cuales una era telefónica, y bueno, como que hubo claramente un retroceso en el sentido de el tiempo que se le puede otorgar a una persona. Por poner un ejemplo, pero hay muchas de estas así dentro del acuerdo. Y bueno, y ese acuerdo que firmamos en el 20 eran por dos años, o sea que se vence ahora. En julio comenzó nuevamente una ronda de negociación colectiva en el Consejo de Salario del grupo 15, donde están representados el Poder Ejecutivo con el Ministerio de Economía, Trabajo y Salud, y también las empresas, con una delegación que representa a todo el sector, no es de algunas, sino son todas, que prácticamente van con la postura de no otorgar más minutos en la consulta, no avanzar con la reforma del trabajo médico para intentar abolir el multiempleo y disminuir a las personas que están tercerizadas, los médicos y médicas que están tercerizados trabajando sin nocturnidad, sin licencia maternal, o sea, condiciones realmente precarias de trabajo, disminuir la partida por capacitación. Desde el año 2015 nosotros recibimos, solamente para quienes hacen un curso, que la mayoría de los años ha sido de INEFOB, pero en algunos casos ha sido otro tipo de cursos de capacitación, que eso es para todo el sector, disminuirla, de modo que a lo largo de los tres años que se pretende firmar el acuerdo, sería un 20% menos. Entonces, son todas, vamos a decir, semillas de disminución de la calidad, que una cosa es, los gremios dijimos, bueno, está bien en el medio del 2020, donde no sabíamos qué iba a pasar el mes siguiente, pero ahora no es así, hubo crecimiento, las empresas tuvieron ganancias. Realmente nos parece que al menos deberíamos volver al trillo que veníamos, que no es un cambio de hoy para mañana hacer 40.000 cosas, ¿verdad? Es en general establecer un cronograma de incorporación de personas a la relación de dependencia, de aumento de las funciones y cargos de alta dedicación, de aumento del tiempo de la consulta, etcétera. Como decir, bueno, dónde están los puntos más críticos, ¿no? Incluso hablábamos, estamos por poner dos ejemplos que para bajarlo más a tierra y que se pueda entender y que la población lo pueda entender bien. En el problema de la salud mental, que coincidimos unánimemente, que es un problema grave de nuestro país, uno de los recursos humanos más importantes es el médico de medicina general, porque no todas las personas, es necesario que concurran al psiquiatra o al psicólogo en la primera consulta o en las consultas siguientes. Si nosotros estamos planteando que esa consulta de, no sé, una persona de 20 años que va por algo que tenga que ver con la esfera de la salud mental, le vamos a otorgar 10 minutos o 11 minutos, en realidad no estamos llevando a la realidad lo que estamos diciendo en el discurso. Entendemos que no se pueden otorgar 40 minutos, que sería lo ideal, pero bueno, tampoco 12, ¿no? Entonces busquemos las alternativas. Pero la diferencia entre el reclamo del SMU y lo que está actualmente es pasar de 11 o 12 a 15, tampoco la diferencia es tan significativa. No, es volver al 19, ¿no? Si fuera por nosotros, en hace hay 15 minutos por persona desde hace más de una década ya, y estamos negociando en algunas especialidades 20 minutos, cuando, no sé, un chiquito con dificultades del aprendizaje o, no sé, no importa los casos puntuales, pero hay situaciones clínicas. Excepcionales, digamos. No sé si son tan excepcionales. No, lo que quiero decir es que sí distinguen entre las distintas disciplinas de la medicina porque exigen un... Sí, sí, hay diferencias entre las disciplinas. Cuando decimos 15 minutos, estamos haciendo una generalización, pero en realidad cuando abrimos esa grilla, no son todos 15 minutos. Ese es un tiempo promedio, además. ¿Y qué pasa en una mutualita si el médico se extiende de esos 15 minutos? Se extienden, es lo que decimos. ¿Qué pasa? Muchas veces el médico se extiende, entonces viene otro médico a golpearle la puerta al consultorio porque le toca a otro, y eso que se extiende, por supuesto, es... No se lo paga. Claro, es por parte del seguro. Lo que está programado es que, o sea, tantas consultas, si no, va a superponerse con otras y no se le va a pagar al médico eso que se extendió. No, claro. ¿Y no se le sanciona por cometer una eventual falta por fuera de lo que indica el reglamento? No, no, no. En general, surgen problemas cuando viene otra consulta en el lugar donde la otra, ¿no? Eso, a mí me pasa. Yo le golpeo en una institución, le golpeo la puerta a la neuróloga. Todas las semanas. Ya termino, ya termino. O sea, eso es una costa del médico, del especialista, que en definitiva termina trabajando horas que no cobra, y también a costa del paciente que termina seguramente esperando cuando su hora prevista era más temprano. Exacto. Y también en el médico siguiente, ¿no? Porque cuando tú vas a tocarle la puerta a tu compañera, eventualmente también se te va a atrasar tus horas de salida y, en fin, la cadena. Perdón, y quizás lo más importante, el paciente que está recibiendo 12 minutos de atención, cuando quizás necesitaría recibir 40 o 30 o 20. Sí, es muy difícil preestablecer cuánto tiempo se va a necesitar. Muchas veces, digo, para hablar de mi especialidad, no sé, por poner un ejemplo, darle el diagnóstico de VIH positivo a una persona no son ni 12, ni 15, muchas veces ni 20, son 30, 40. Y bueno, y el que está afuera va a tener que esperar. Quizás el que está afuera me conoce, es una persona que atiendo hace muchos años, y bueno, la puedo atender en 8, porque viene cada... Entonces, por eso es un promedio, por eso no es que uno ponga un timer y a los 15 minutos o a los 12 minutos la persona se va, no es eso. Pero claramente hay un consenso entre todas las sociedades científicas y los médicos de medicina general en que realmente el tiempo es tan escaso que uno no puede ni decir lo mínimo que tiene que poder conversar. Claro. Hay instituciones de Montevideo que agendan personas cada 7 minutos, porque les llaman policlínica de atención rápida, algo que no está reglamentado. Por ejemplo, ¿qué institución? La médica uruguaya, hay agendas de policlínica de atención rápida de sociedades a la emergencia que se agendan las personas cada 7 minutos. Entonces, el problema es... Se saludan, se despiden y se van. Claro, porque dicen, no, no, porque vienen a buscar un certificado. Pero justamente, justamente, cuando uno no puede, no le da ni el tiempo para establecer un vínculo, para ver qué es lo que pasa. No es que se precise un certificado. Quizás hay un problema que yo no estoy logrando ni siquiera ver. Entonces, decíamos en la mesa de negociación, si es así, pongamos a un administrativo a hacer certificado, porque la verdad que sería más sano y más a la realidad que poner médicos que no pueden ejercer la profesión en esas circunstancias. Esto igual es un punto de lo que estamos reclamando. Los otros puntos importantes son, como les decía, el tema del salario, porque, digo, si bien al finalizar el periodo por una cláusula que pusimos en 2020, estamos con el mismo salario real, en realidad durante esos dos años se perdió salario, y lo que queremos es, por lo menos, no perder salario, por lo tanto, estamos pidiendo un aumento del 1% anual, que entendemos que el sector lo puede otorgar, además, porque los balances de la mutualista son públicos y hemos hecho ese análisis. ¿Eso no es una diferencia con la situación salarial que se ha dado en el país respecto al resto de los trabajadores, que sí están perdiendo salario y todavía no han llegado a recuperar lo que estaban cuando inició este gobierno, 2019-2020? Es una diferencia. Nosotros creemos que es muy importante que al sector salud se le reconozca el esfuerzo y el trabajo de estos dos años y la pérdida de salario en estos dos años y que se pueda recuperar. Eso es lo que estamos planteando. No es una recuperación astronómica, es algo casi simbólico, les diría. Lo mismo que esto de la partida por capacitación, que se viene cobrando anualmente solo quienes hacen los cursos desde 2015 y se plantea que baje. ¿Cómo funciona bien? Es de todos los que están en el sector. Hasta el año pasado tenían que hacer un curso de INEFO, que me acuerdo varios cursos, porque los hice, algunos sobre violencia de género, otros sobre el sistema de salud y la atención a la salud. O sea, cursos que tienen que ver con la salud pública, que son muy interesantes desde su óptica y que, bueno, solamente quienes hacían ese curso era que cobraban una partida fija que también se fue bajando durante estos años, pero nos parece que ya está en un punto que no tiene sentido que siga bajando, porque si sigue bajando ya no va a tener ni el rol de estímulo para que la persona haga el curso. También estamos planteando que esos cursos puedan ser más libres en el sentido de que, no sé, un neurocirujano pueda hacer un curso de su especialidad y que la partida se cobre mediante eso. Pero eso son cuestiones operativas. El punto es, un sistema que se precie y que quiera mejorar la calidad de lo que le ofrece a la población, tiene que capacitar, de alguna forma, estimulando la capacitación y la, digamos, certificación continua de sus recursos humanos, ¿no? En todo sentido. Eso es conceptual. También conceptualmente ir bajando o sacando ese tipo de acciones, en realidad, van en contra de la calidad. Todo esto que les digo repercute en el consultorio, en lo que puedo hacer con la persona, cuanto menos capacitado, menos tiempo, en condiciones laborales que estoy facturando, no cobro aguinaldo, nocturnidad, si me embarazo no tengo licencia, todo eso hace que médicos y médicas quieran, si están en esas condiciones, conseguir otro trabajo. Entonces, eso genera rotación de los puestos. La persona, cuando vuelve, ya el médico no está en esa institución. O sea, ordenar el mercado de trabajo es una de las partes de ofrecer calidad a quienes estamos asistiendo. ¿Y qué rol ustedes aspiran a que adopte el gobierno en este proceso? ¿Que el audio a favor de ustedes, en medida que estamos tratando con un tema sensible, como es la asistencia médica? Sí, nosotros creemos que el Ministerio de Salud y Pública, particularmente, tiene un rol fundamental, y así lo hemos manifestado, ¿hacia dónde quiere ir? ¿Quiere ir hacia médicos que corren de un lado para el otro, que están tres horas en cada lugar y que no les da el tiempo para nada? ¿O quiere ir a otro sistema? Por supuesto, con una forma y fiscalización, nosotros no estamos, porque muchas veces se esgrime, bueno, pero los médicos lo hacen porque quieren o porque lo que sea, bueno, establezcamos un sistema de fiscalización. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay una cultura de ser así, pero de verdad que ordenar el mercado y darle a las personas, a los médicos y médicas, la posibilidad de ejercer la profesión con tranquilidad, con tiempo, con seguridad, como debe ser, es muy importante. ¿Y ahí cuál es la respuesta de las mutualistas? Para negarse, digamos, por ejemplo, a aumentar el... Económica. Económica. Pero ustedes dicen que los ingresos de las mutualistas han... Hay gran diversidad, hay gran diversidad. Hay ganancia en los balances que están colgados del 20 y el 21, el del 22 todavía está cerrado porque cierran en septiembre, pero se cuelga en marzo, o sea que no lo conocemos. Tenemos el del 20 y el 21. Ahí hay ganancia, es una ganancia que también venía de antes, o sea, no es que sea una excepción, es mayor en el interior que en Montevideo, es mayor en algunas instituciones que en otras, pero el sector, como sector, nosotros creemos que puede hacer esto, sobre todo porque, en realidad, la base de lo que hacemos son las personas que trabajamos en el sector y en las personas a las que asistimos, ¿no? Entonces, muchas veces se invierte en tecnología, de forma, a veces, indiscriminada, en propaganda, etcétera, pero no en tratar de cuidar eso que tenemos, que es el ratito, para atender un problema, por ejemplo, de salud mental. ¿Qué está pasando con las consultas con los especialistas que demoran meses? ¿Cuál es la visión del sindicato médico? Bueno, ese es otro de los problemas que creo que hay que ordenar. El Ministerio de Salud Pública, en la última reunión, planteó la creación de una comisión para ordenar eso. Ahí es claramente multifactorial. Ahí... ¿Cuáles serían los factores? Hay dos problemas. Uno es la demora y otro es la capacidad que tiene el sistema de otorgarle la consulta al usuario con la misma persona. Porque el tema de la rotación, que vos vas y es otro, vas y es otro. Realmente, eso, por supuesto, que la primera vez no es lo mismo. Siempre la primera vez cuesta más, es difícil, no nos conocemos. Entonces, este... Y bueno, hay muchos factores, ¿no? En algunos casos hay un problema de número de recursos, en otros de distribución de recursos. En otros casos hay problemas simplemente de organización, ¿no? O de disponibilidad de agendas. Este... Nosotros estamos convencidos de que avanzar en la reforma de trabajo médico, donde un médico trabaja en una institución, por ejemplo, 40 horas. Está todos los días, 8 horas, y tiene horas de policlínica, horas de visita en piso, no sé, según la especialidad es esto, ¿no? Claro. Pero tiene disponibilidad. Entonces, puede manejar esto de la agenda, puede... Bueno, hay mucha demora. Bueno, pongamos más policlínica, si totamos, estamos 40 horas en esa institución. Entonces, el ordenamiento del trabajo, digo, es bastante lógico, ¿no? Pero digo, puede generar esto, ¿no? Este... O puede generarlo si se ordena de buena manera pensando en acortar los tiempos que las personas demoran. Ese es el problema. Tenemos que tener el objetivo. Ver cuál es el proceso y luego medir el proceso y ver cuál es el problema y tratar de solucionarlo. Para eso nosotros estamos, 200%. El problema es que vamos al consejo de salario y se plantea en términos económicos, tengo plata, no quiero nada. No, pero estamos muy mal. Lo que está pasando... Digo, hablar con cualquier usuario. Bueno, pero es así. Ahora, pero el consejo de salario es un ámbito de denunciación de los salarios, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esto también es salario, por lo que decías hoy. O sea, si yo me quedo una hora más para atender a una persona, bueno... No lo voy a cobrar. Es salario de alguna manera. No, y el salario y condiciones de trabajo también. Pero por eso... Pero ¿hay algún ámbito, aparte de los consejos de salario, donde se esté discutiendo todo esto? Bueno, no. El otro ámbito donde se puede discutir esto es la junaza. La junaza, en estos últimos tiempos, nosotros hemos notado de que ha disminuido su rol, vamos a decir, incluso en la ley de rendición de cuentas se planteó prácticamente sustituirla por una estructura gerencial dentro del ministerio. Nosotros creemos que realmente, más allá de si es la junaza, otra estructura o lo que sea, es necesario ocuparse de estos temas y no solo discutir problemas económicos, de reparto del dinero que ingresa por cada trabajador al fondo, ¿no? Realmente hay que mirar los procesos, medir la calidad y para eso estamos con las dos manos, votamos eso. El consejo de salario es de salario y condiciones y una cosa importante que no es un eslogan, las condiciones de trabajo, de médicos y médicas, y también sirve, por supuesto, para otros profesionales de la salud, nutricionistas, odontólogos, son las condiciones de atención. Para ponerlo en un ejemplo burdo, si yo atiendo en un sótano, no sé, que se llueve y no tiene ventanas, la persona, yo atiendo ahí, pero la persona también la veo ahí. Entonces, se comparte. En todo sentido. No, me quedaba pensando en el tema del consejo de salario. Claro, en realidad es como se discute como si fuera la productividad del médico, ¿no? Atiendo cinco pacientes, seis pacientes por hora o atiendo cuatro, cuando en realidad además ya estaba atendiendo cuatro, ¿no? Porque además eso es como un derecho adquirido del médico y del paciente que ahora se perdió. Exacto, y nadie colapsó, el sistema funcionó y llegamos a atender cuatro. Digo, si fuera por nosotros, obviamente preferiríamos tres, pero bueno, en realidad no sucedió nada. Al contrario. Entonces, justamente por eso es que decimos que está demostrado en la realidad que es factible. Ahora, el ordenamiento es central porque si el médico tiene que ir de una institución a otra y ahí tiene que perder una hora de su vida en el traslado, más la nafta o el ómnibus, es decir, también un sistema más ordenado permitiría mejor... Eso sí, sin duda, pero no solo es eso. Piensen en su profesión. Si uno tiene cinco trabajos, la capacidad mental de concentrarse en lo que tengo que hacer en una institución, no sé, en este canal. No, yo quiero producir, mirá, esto que le falta al canal. Bueno, estoy pensando en la institución. Ahora, si estoy corriendo entre cinco lugares en un día, o sea, que me da más o menos, no sé, dos o tres horitas en cada lugar, claramente no voy a tener esa capacidad. Esa capacidad se anula porque es una capacidad superior. No es solo atender personas o venir a sentarse acá y dar una noticia. Es pensar, ¿qué más puedo hacer acá para mejorar? Ahora, Zaya, recién comentaste en una respuesta, en una reunión, dijiste, con el Ministerio. ¿Ustedes están teniendo reuniones sobre este tema con el Ministerio? ¿Ollos son receptivos a sus reclamos? ¿Cuál es la posición del Gobierno? Nosotros estamos, como decía al inicio, en el Consejo del Salario están sentados. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Entonces, ahí ellos están representados, al igual que los trabajadores y las empresas. En esas reuniones es que dialogamos, sí, con los tres ministerios y, bueno, con el Poder Ejecutivo en sí. Pero, ¿y el Ministerio de Salud Pública, la posición que está llevando hasta el momento, según lo que se ha negociado, es la posición de, cuidemos la economía de las instituciones o es receptivo a los planteos que ustedes están haciendo? Bueno, de alguna forma es receptivo en el sentido de que lo comprende, pero, bueno, no ha dado una postura clara. Ya les digo, en el 20, la postura era aumentemos el número de pacientes por hora. O sea, tanto de las empresas como del Ministerio, estábamos en una situación totalmente diferente. Pero era esa. En este momento están planteando hacer una comisión. Lo que les dijimos nosotros es que nosotros, por supuesto, que no nos negamos a hacer una comisión y a trabajar en cómo desembarañar esto para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para las personas y para los equipos de salud. Ahora, la comisión tiene que tener el objetivo ese, ¿no? De dar más tiempo en la consulta. No es una comisión de estas que muchas veces hacemos para que diga, está, hay una comisión y después esa comisión no produce nada. Tiene que ver con esto. ¿Qué mecanismos de denuncia tienen los pacientes cuando se encuentran con situaciones como las que veníamos describiendo? Consultas que van cada dos, tres meses, que eso nos ha pasado a todos acá, del otro lado y la gente que está mirando. Sí, los mecanismos de denuncia son los del Ministerio de Salud. En la Junaza hay un representante de los usuarios, ¿verdad o no? Sí, pero en realidad los mecanismos de denuncia son directamente la atención al usuario en el Ministerio de Salud y no solo eso, sino que en conversaciones que hemos tenido con las autoridades ministeriales nos piden siempre que estimulemos a esa denuncia porque ellos accionarían de acuerdo o accionan o inspeccionan de acuerdo a esas denuncias. Lo que pasa es que acá no... ¿O sea, yo tengo una consulta acá dentro de tres meses? Llamo a través del Ministerio. ¿La consigo antes? No, no. No sé. Eso no lo sé. Yo lo que digo es que nos han estimulado a manifestar públicamente que las personas hagan la denuncia. Igual, de todas maneras, nosotros creemos que eso es una situación extrema. El rol rector del Ministerio es evitar que eso suceda. No ver cuando algo no... Está bien. Las dos cosas, ¿no? Pero, o sea, les estamos reclamando el rol de evitar que eso suceda. Pero eso es mucho más que sucede. Eso está instalado y ya es sistemático. Ha empeorado. Funciona así. Claro. Es la regla, no la excepción. Bueno, pero es como lo que yo decía de la facturación en la medicina y las condiciones de trabajo. Eso tiene décadas. No lo vamos a solucionar un día para el otro ni nada. Lo que pasó es que empeoró. Empeoró mucho en los últimos años y es claro que si no lo frenamos puede seguir empeorando. Porque, digo, me parece que quienes estamos sentados en esa mesa tenemos el deber de frenar esto. Por ejemplo, para atender problemas de todo tipo, pero le pongo el ejemplo de la salud mental porque es algo de lo cual... Muy gráfico. Es muy gráfico. Todos hablamos, decimos, pero después decir es bárbaro. Y el librito y la televisión. Pero el problema es que después hay que darle el tiempo en la consulta a los profesionales para que puedan actuar. En ese sentido quería preguntarte porque es algo que hemos hablado muchas veces acá y es sobre el tema de la salud mental infantil y las formas que las mutualistas la ofrecen, que son muchas veces terapias muy cortas, que no llegan ni a empezar y que el que después no puede pagar una consulta privada, con suerte, lo atienden más o menos a tiempo. Con suerte. Todo el tema de la salud mental es un gran debe de implementación, por decirlo. Las sociedades científicas, tanto de psiquiatría infantil, de psiquiatría de adultos, me consta que las sociedades psicólogos del Uruguay y las autoridades académicas también, la profesora de psiquiatría, de psiquiatría infantil, hemos tenido varias intervenciones, ellos han generado varios documentos de cómo implementar la ley de salud mental y de cómo avanzar hacia solucionar esto que es realmente un gran debe de cómo se asiste a la salud mental en todo el sistema. En todo el sistema y, bueno, estas propuestas yo personalmente se las hice llegar a las autoridades del Ministerio, entiendo que ellos también y están trabajando, pero, bueno, ha llegado el momento de implementarlas. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tiene que ver muy claramente con el rol rector del Ministerio de Salud y que se fijen pautas de, bueno, esto tiene que ser así. Entonces, que las instituciones esgriman una dificultad económica no es de recibo, tiene que solucionarse porque es la vida de las personas. Es lo mismo que sucede en el sector público, por lo cual, no es lo que estamos negociando ahora, pero es lo mismo. O sea, esa es la vida de las personas. Si tenemos una persona con una afectación de salud mental que requiere atención, tenemos que dar respuesta. No podemos esgrimir argumentos de sistema, económicos, etcétera, porque es un derecho de la persona y no lo estamos resguardando. ¿Qué posición tiene el Sindicato Médico del Uruguay respecto a la asistencia VIP o las prestaciones VIP de las mutualistas? Es algo que el Comité Ejecutivo no ha discutido, voy a decir mi posición personal, pero creo que van a coincidir porque conozco la postura de varios de los integrantes de todas las agrupaciones del Comité Ejecutivo. creemos que es algo que utilizan las empresas para generar dinero o para generar algo, no sé, diferencial que creo que es para generar dinero. Y una cosa es la hotelería y yo te cobro un poco más, una sobrecuota, lo que sea, porque te doy otra comida, te pongo solo en la habitación. Bueno, mi postura personal es que no debería ser así, pero bueno. Lo que es inconcebible es que según cuánto pagás es si te atiendo antes o después. Por ejemplo, ¿y eso ocurre? Entran dos personas a la emergencia de la misma mutualista con dolor en el pecho. Dos varones de 40 años con dolor en el pecho, cualquiera de los dos puede ser un infarto, cualquiera de los dos puede ser una gastritis. Entonces, ¿cuál tiene que entrar antes? Y bueno, el triage, porque en general en las emergencias hay un triage, te preguntan cuatro cositas y dicen, no, esto es más grave, esto no, el más grave. No hay discusión. No es inconcebible que entre primero el que pagó más. ¿Y eso está pasando? Claro. ¿En dónde está pasando? En varias mutualistas. Podemos decir los nombres, ¿cuáles son? Sí, en varias mutualistas grandes de Montevideo. ¿Eso se vende? ¿Qué quiero decir? ¿La oferta del VIP implica esto? Entrás a la sala, tiene nombre eso, se vende, entras antes, etcétera. Pero realmente... Pero entras antes a nivel de emergencia, porque una cosa es que te den hora antes, ponerle... Sí, te den hora... Bueno, también está mal. Para la consulta con especialista también, claro. Lo puse muy gráfico, pero también, si, no sé, me noto, no sé, algo, un bulto, entonces pido hora en policlínica. Me dan hora antes. Quizás el bulto mío no es nada, y el de él sí es, pero a mí me atienden antes, porque pagué más. Eba en contra de la filosofía de un sistema nacional integrado de salud y de todo. O sea, realmente es un modelo de atención que el Uruguay, no sé por qué tiene que transitar. Ya empezó este problema cuando a los seguros privados que tienen fines de lucro, que no tienen el fin de la salud de las personas, de la salud pública, sino fines de una empresa que te vende servicios, se les otorgó que pueden también recibir socios de FONASA, al revés era, primero eras de un seguro y entonces podías hacer FONASA. Entonces, lugares donde una persona puede ir a un mostrador y decir, quiero, como si fuera una fiambrería, quiero un estudio de esto, una placa, la persona, ¿no? O sea, es negocio de la medicina, o sea, eso existe en Uruguay, muy chiquito. Ahora hay esto de que las instituciones que están financiadas por el FONASA cobran, además, y en la rendición de cuentas hubo una propuesta de... si tú vas y decís quiero hacerme una placa, necesitas la indicación, la receta de un... No en todos. No, no. Ahora, ¿por qué hay? No, no, pero un segundito... Exclamos cosas. Lo dijo recién, en la rendición de cuentas hubo una propuesta del Ministerio de Salud Pública para eliminarlo. Exacto. Y no tuvo los consensos y el ministro... En la propia coalición. ...tuvo que dar marcha atrás. Nosotros fuimos a la Comisión de Salud a decir dejen, por favor, dejen ese artículo, ese artículo... Sí, sí. Resumiendo, para deshabilitar, la posición sería en lo que refiere a hotelería se puede comprender y no afectaría lo que es la concepción de un sistema de salud. Claro. Si se pone en juego que el que paga más tiene mejor atención de salud, ya ahí es otra cosa, digamos. En la misma institución, ¿no? Eso es lo que está pasando. Porque ya sabemos que no todas las personas acceden a las mismas cosas de acuerdo a su nivel socioeconómico. Eso es así, digo, no lo tengo que explicar. Pero se supone que el sistema de salud venía a romper un poco eso, por lo menos a nivel de atención médica. Incluso para las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos, ¿no? Para hablar de lo que sé, el tratamiento de la hepatitis C no se accede de la misma manera. Si yo vivo en Bella Unión, en una vivienda precaria, probablemente no acceda al tratamiento de la hepatitis C que es gratuito y es exactamente igual para todas las personas en Uruguay, ¿no? O a una... Con respecto a los IMAES pasa eso, ¿no? Entonces, no es equitativo, el acceso no es equitativo. Ahora, si dentro de la misma institución ya hago esa diferenciación, creo que conceptualmente estamos yendo por un camino raro. Ahora, no, tú decías, no lo trataron en el Sindicato Médico de Uruguay como tal, el tema, y alguien que se esté moviendo por esto, haciendo algo, o sea, ¿no hay denuncias para hacer a propósito de que esto está pasando en las instituciones? Sí, hay denuncias dentro del Ministerio de Salud, nosotros lo hemos hablado también con las autoridades y en realidad no sé cuál es el camino para revertirlo, porque de alguna manera es también el órgano rector el que lo autoriza, pero evidentemente... Pero el triage, el cambio en el triage según lo que pagás, ¿está autorizado por el Ministerio? ¿O lo está autorizado la hotelería y esto es como una finta que se le hace a la reglamentación y termina ocurriendo cuando en realidad nadie queda en un gris? No, no te lo podría asegurar desde el punto de vista reglamentario, no lo estudié, no lo sé, no lo sé, supongo que no es algo escrito y autorizado de esa manera, sino que se da en los lugares, pero guardar dos números de policlínica o que la persona que paga entra directo, sin triage, sin nada, tenga lo que tenga, el dolor de garganta, antes que él... ¿no? Digo, realmente eso está claro, es claro lo que pasa, ¿no? Eso pasa. ¿Eso pasa en todos los motoristas grandes, digamos, sucede esto? Sí, digo, la verdad que no quisiera nombrar porque no conozco en el 100% qué es lo que pasa. Pero en general. Pero pasa en varias, sí, 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 sí. Bien, antes de cerrar, una chiquita, los médicos que quedaron por fuera de Casa de Galicia, ¿ya están todos ubicados o todavía quedan? Bueno, terminamos con la primera etapa del acuerdo que es ubicar a los primeros 200, creo que llegan a 260 personas que eran los que trabajaban en, algunos en exclusividad y otros que sus ingresos eran más del 60% del ingreso total de ese médico. Esa etapa ya terminó y ahora estamos en la etapa de, bueno, verificar que ese pasaje se haya hecho de buena manera y, bueno, entraríamos como en la segunda etapa que eso no está en el acuerdo que firmamos pero está en la ley que votó el Poder Legislativo y es que las empresas que se quedaron con socios de Casa de Galicia, si tienen una vacante de cardiólogo o por ejemplo en el ejemplo del Círculo que ahora abrió el sanatorio de la ex Casa de Galicia, si necesita un cardiólogo, si necesita un dermatólogo o lo que sea para esas funciones, debe, por ley, ir a buscar en la lista de la ex Casa de Galicia. Eso no está sucediendo, ya que me brindás la oportunidad de decirlo, se están contratando médicos y médicas por fuera de esa lista incumpliendo la ley porque antes de contratar a otro hay que preguntarle, tú que trabajabas en Casa de Galicia y quedaste sin trabajo, querés volver porque abrimos el sanatorio, no, no quiero, bueno, ahí sí, se contrataron, si quiero, están por ley obligados a contratar a esos. Eso tampoco está pasando. No. Bien, Zay Arteta, Presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer un corte, al regreso vamos a estar hablando. No.